... Efectivamente creo que fue un récord, siempre tenemos una cantidad de asistentes que ronda los 1000, 1100 hasta 1200, pero este año con 1540 inscripciones creo que hemos superado el récord de gente que viene a participar del encuentro de monitoreo. Se analiza lo que pasó, por qué pasó, cómo se comportaron los productos durante la sequía pero también se piensa que lo que viene es distinto y cuando lo que viene es distinto hay que estar preparado para manejarse de otra forma, no va a ser lo mismo que en épocas de sequía los cultivos van a tener otro tipo de deporte, no van a tener el estrés que sufrieron las últimas campañas por lo tanto el manejo tanto de plagas como de enfermedades como de maleza va a ser distinto en cada campaña es distinto, en la próxima va a ser muy distinto. Cada vez más el mercado está inundado con los llamados productos biológicos a veces hay un poco de confusión de hasta dónde son biológicos y hasta dónde no porque están desde los promotores de crecimiento hasta los microorganismos para ayudar a la sanidad del suelo y por lo tanto a la planta entonces es un mercado que está bastante desordenado en este momento sin embargo creciendo muchísimo. Los productos químicos no van a dejar de estar en la palestra en los próximos años pero sí pueden amortiguar un poco el tema del impacto ¿de qué manera? Usando productos biológicos previamente sobre todo para sacar a las plantas del estrés y plantas que no están en estrés se pueden autodefender mucho mejor que plantas que están en otro estado plantas que se autodefienden tienen menos cantidad de plagas y enfermedades por lo tanto los productos químicos que van a seguir siendo usados van a ser mucho más eficientes. Y el otro tema que también atrajo a la concurrencia y que llamó muchísimo la atención fue el tema de la oruga medidora estábamos acostumbrados a tener un cultivo de soja intacta donde no había orugas y el año pasado empezó a haber orugas y entre ellas la medidora ¿por qué pasó esto? ¿qué pasa con la intacta? ¿perdió la capacidad? ¿hay que manejarlo de otra manera? mucha gente ávida de saber para qué lado va a evolucionar este tipo de tecnología BT entonces creo que esos dos fueron los ejes más importantes de este encuentro. la rama nueva de Acron lo que es DJI Agras en la pulverización caía chanta para venir a este evento el público que viene al evento también es muy interesante para este tipo de producto así que bueno, vinimos acá por primera vez al evento bueno, en este caso trajimos dos productos uno que vemos atrás mío que es el Agras T40 que es el dron para pulverizar, fertilizar o sembrar también trajimos uno más chico que es el Mavic 3M que es un dron para utilizar para hacer mapeos de índice verde, para ver bueno, lo que es todo tema de malezas la mayor parte de las consultas viene, bueno, para lo que es el Agras cuánto es la capacidad de carga cuánto puedo hacer por horas en hectáreas qué productos puedo tirar en qué cantidad de hectáreas por hora hacer es más o menos las preguntas que a todos les surgen como primera vez cada vez más son los productores que se van animando nosotros desde Acron, bueno, estamos generando eso estamos toda la semana haciendo pruebas, haciendo ensayos invitando a productores que lo vean estamos recorriendo, te diría que todo el país estamos viajando mucho todas estas pruebas que están haciendo ya están dando fruto ya los productores ya conocen más del producto ya se van animando a adquirir la tecnología o están interesados vemos el interés y las consultas que están ingresando y las consultas que están haciendo